hola qué tal bienvenidos una vez más a este canal vamos a analizar esta entrevista que le hicieron a un chamán de una tribu amazónica que dice que los grises viven bajo tierra y no vienen de otros mundos de esto que él menciona podemos hacer varias reflexiones que las iré compartiendo con ustedes para aclarar algunos puntos acerca de este tema el chamán de una tribu amazónica se refirió recientemente a unas entidades mencionadas en muchos testimonios los grises sin embargo ubica su origen en un lugar muy diferente al que siempre se indica ellos vendrían de abajo de la tierra y no de otros mundos esto es lo que afirma este chamán según sus tradiciones sus conocimientos la declaración se hizo durante un programa sobre pueblos indígenas organizado por el canal brasileño experiencia paranormal durante el evento fueron invitados vainagua y same dos miembros de la tribu amazónica uni queen o kashinawa en un momento de la entrevista se les preguntó qué pensaban de los extraterrestres un término extraño y desconocido para los nativos hasta que uno de sus interlocutores le mostró un libro que contenía la imagen de un ser del tipo conocido en omnilogía como grises los que son delgados pequeñitos con una que son cabezones y ojos grandes no son extraterrestres son intraterrestres el chamán vainagua que reconoció a la criatura de la imagen replicó inmediatamente este es mancanaguabu mancanaguabu es una entidad que vive bajo tierra y se convierte en hormiga a la que llamamos una es una hormiga grande y la llamamos mancanaguabu vainagua agregó esta hormiga es muy peligrosa si alguien la molesta demasiado puede llevarse el espíritu de esa persona bajo tierra para recuperarlo se necesita un chamán muy bueno el recalcó en dos puntos el primero es que estos seres que comúnmente se conocen como extraterrestres no los que andan en los ovnis los famosos grises que vienen de otros mundos el afirma que no que no vienen de otro lado de otro planeta fuera de nuestro sistema solar sino que provienen del centro de la tierra y además afirma de que son peligrosos encontrarse con este tipo de seres es bastante peligroso como dice ahí pueden llevarte incluso al centro de la tierra y llevarse tu espíritu y aquí está el vídeo de la entrevista hablan en en portugués pero el portugués más o menos lo podemos entender y alienígena no tiene como alienígena esa palabra nunca ovió hablar alienígena y se llama se Mayushibu. ¿Eso aquí? Sí. Mankunawabu. ¿Sério? Mankunawabu. Mankunawabu es un que mora debaixo de la tierra. ¿Falei? Que se viró formiga hoy que se llama una. Que es una formiga grande. Se llama Mankunawabu. Que esa formiga también es perigoso. Si las personas se mueven con ella demasiado, más, ella lleva el espíritu de la persona para debaixo de la tierra también. Para voltar. Tiene que ser un pajé bien bueno. Son seres que pueden aparecer en luz divina. Con la luz de Nishipal. Son seres que a gente puede tener el contacto que moran debaixo de la tierra. Bien, ahí comenta lo que él conoce de estos seres. Y ahorita voy a compartirles por qué ellos creen que su origen es intraterrestre y no extraterrestre. Viven bajo tierra. El chamán también dijo son seres que pueden manifestarse con luz divina. Con la luz de Nishipal. Son seres con los que podemos establecer contacto. Viven bajo tierra. La respuesta dada por estos nativos del Amazonas es más que interesante. Sobre todo por la gran similitud que la mitología de otro pueblo antiguo, los Hopi de Arizona en Norteamérica, que también hablan del pueblo hormiga que vino de las estrellas y vive en un mundo subterráneo. En el caso de los Hopi, sí consideran que vienen de otro mundo, del espacio exterior, pero que se establecieron en complejos intraterrenos al llegar a la tierra. Aquí están estos grabados en piedra donde se muestran las imágenes de lo que nosotros conocemos comúnmente como los grises. Ellos les llaman hombres hormiga, que también se parecen a una hormiga, son cabezones, hojones y tienen ese aspecto similar. Los Hopi es una de las tribus nativas americanas que descienden de los pueblos que vivían al suroeste de Estados Unidos, conocidos en la actualidad como Four Corners. Uno de estos grupos era conocido como Anasazi, un pueblo que floreció y desapareció de manera misteriosa entre los años 550 y 1300 después de Cristo. Los Hopi descienden de los Anasazi y los Anasazi a su vez descienden de los Chakopsa, que son mucho más antiguos. Los Chakopsa fueron los que tuvieron contacto con los Windmakers, con la raza de los Windmakers, estos mensajeros del tiempo, extraterrenos de carácter positivo, que dejaron un legado muy interesante que he compartido en este canal en algunos videos. Así que los Hopi tienen una tradición y un legado muy interesante donde hay muchos conocimientos, muchas tradiciones que provienen de otro tiempo. Se fueron trasladando de forma oral y por eso es que los Hopi tienen bastante sabiduría, profecías, conocimientos, como muchos de los pueblos antiguos porque fueron contactados o sus antepasados fueron contactados por civilizaciones de otro tiempo. La mitología Hopi cuenta que el primer mundo fue destruido por el fuego. No se sabe si de asteroides algún volcán o tormenta solar sin precedentes. El segundo mundo fue eliminado por el hielo, la era glacial o el cambio de polos. Durante estos eventos los Hopi fueron guiados por una nube con forma extraña durante el día y una estrella que se movía durante la noche. Una especie de ovni parecido a la historia del pueblo hebreo cuando iban por el desierto que de día los iba guiando la columna de humo y de noche la columna de fuego. Lo que demuestra que el contacto de civilizaciones extraterrestres sucedió en todos los continentes y las distintas civilizaciones recibieron la visita de estas razas. En algunos casos razas negativas y en otros casos como en el tema de los Hopi positivas. Esta supuesta estrella los llevó hasta Stugnan, el dios del cielo que los llevó hasta el ser hormiga. Este ser junto a su gente llevó a los Hopi hasta una civilización subterránea donde sobrevivieron al cataclismo. Las tradiciones Hopi relatan a la gente hormiga como generosos cuidándolos hasta después del diluvio universal donde se extendieron hacia otros lugares guiados por Masao a través de una señal del cielo. Los Hopi cuentan dentro de sus historias la existencia de ciudades intraterrenas y civilizaciones intraterrenas. Ellos hablan de que hay algunas positivas que por supuesto las hay y hay otras negativas y eso es importante tenerlo en cuenta y hacer la diferencia de estas dos tipologías para discernir cuando algún pueblo o algunas personas han tenido contacto con civilizaciones intraterrenas negativas y cuando se han tenido con civilizaciones positivas eso al final lo vamos a hablar del mismo modo los Zulúes de Sudáfrica hablan de los Mantindane cuya descripción también coincide con la de los clásicos extraterrestres grises obviamente las declaraciones del chamán apoyan una teoría poco aceptada que surge que los ovnis y las visitas de entidades no humanas no tendrían un origen extraterrestre sino que vendrían de un mundo debajo de nuestros pies o de la tierra interna esta no es una teoría muy aceptada es decir que su origen sea de ahí pero lo que muchos de estos investigadores no saben es que estas visitas si bien se dieron de otro mundo hoy en día ellos cohabitan con nosotros desde hace miles de años su hábitat actual de muchas de estas razas que nos han contactado sobre todo las negativas de procedencia extraterrestre pero que hoy en día su habitación es intraterrestre viven aquí en el planeta tierra una vez que llegaron en el pasado nunca se fueron y no se fueron porque no pudieron irse entonces se vieron obligados a quedarse aquí y hubo distintos procesos que los obligó a mantenerse bajo tierra y dentro de ese mundo intraterreno o subterráneo se conocen o se dice que hay varias entradas a este reino conocido como Agarta Agarta es el nombre que se le dio a este mundo intraterreno por distintas filosofías distintos contactados y Agarta este mundo intraterreno tiene una capital se habla de una capital que se llama Shambhala esa sería la capital donde muchos supuestos iluminados han ido donde muchos maestros ascendidos se han ido a vivir luego de su iluminación y es donde muchas corrientes filosóficas bueno se tiene esa creencia de que entre usted esté más iluminado usted se podrá contactar con seres que viven en esa dimensión y también muchos quisieran ir dos entradas una de estas entradas está en Kentucky Mammon Cape en el centro sur de Kentucky Estados Unidos el monte Shasta en California Estados Unidos aquí hice un vídeo hace algunos meses hablando de la verdad de lo que sucede en ese monte un monte bastante místico que es muy famoso a nivel mundial la ciudad agarteana de Telo se encuentra supuestamente bajo esta montaña la tercera entrada sería en Manaos Brasil la cuarta Mato Grosso Brasil este chamán que entrevistaron es de por allá de Brasil esta entrada de Mato Grosso está en la ciudad de Posit se encuentra supuestamente bajo esta llanura la quinta cataratas de Iguazú en la frontera entre Brasil y Argentino monte Epomeo en Italia montañas del Himalaya la séptima en el Tíbet la entrada a la ciudad subterránea de Shomshe está supuestamente custodiada por monjes hindúes la octava entrada está en Mongolia la ciudad subterránea de Xinhua se encuentra supuestamente bajo la frontera entre Mongolia y China la novena está en Rama India bajo esta ciudad de la superficie hay una ciudad subterránea perdida hace mucho tiempo según algunos también llamada Rama la décima entrada sería por la pirámide de Giza en Egipto la número 11 en las minas del rey Salomón y la doceava estaría en los polos norte y sur donde habrían dos entradas intraterrenas y por eso sería la custodia que hay en estos dos puntos del planeta sobre todo en el polo sur las prohibiciones son bastante fuertes algo que hemos hablado y anunciado muchas veces acá que en unas teorías como la del terraplanismo se cree que toda esta seguridad es para que nosotros no sepamos la forma de la tierra que realmente sería plana por eso no se podría ir libremente a la Antártida pero lo que ellos no saben es que realmente la seguridad que hay ahí es para evitar que el ser humano se dé cuenta que en ese continente hay una entrada a un mundo intraterreno donde se esconden las razas que han generado toda la manipulación en contra del ser humano durante toda la historia razas que proceden del espacio exterior pero que luego diversas situaciones se vieron obligadas a esconderse ahí eso es lo que ellos no quieren que nosotros sepamos por eso la Antártida es un lugar lleno de misterios en las historias de los Nagas en la India existe una creencia aún mantenida por algunos de una raza subterránea de serpientes que habita en ciudades de Patala y Bogavati según la leyenda hacen la guerra en el reino de Agartha los Nagas los Nagas usted lo puede investigar es una raza de reptiles de serpientes que son una de las tantas razas negativas que se esconden bajo la superficie son una raza o especie muy avanzada con una tecnología muy desarrollada también albergan un desprecio por los seres humanos a los que se dice que secuestran torturan con los que se cruzan e incluso se comen esos son los reptilianos ese es su comportamiento mientras que la entrada a Bogavati se encuentra en algún lugar del Himalaya los creyentes afirman que se puede entrar en Patala a través del pozo de Shechna en Benares esto está en la India y se describe que esta entrada tendría supuestamente 40 escalones que descienden a una depresión circular para terminar en una puerta de piedra cerrada que está cubierta de cobras en bajo relieve en el Tíbet hay un gran santuario místico llamado también Patala del que se dice que está situado sobre una antigua caverna y un sistema de túneles que se extienden por todo el continente asiático y posiblemente más allá los Naga también tienen afinidad con el agua y se dice que las entradas a los palacios subterráneos suelen estar ocultas en el fondo de pozos lagos profundos y ríos allá en Asia hay una cultura muy fuerte relacionada con las serpientes y eso es porque estos pueblos fueron contactados en el pasado por este tipo de razas esta tipología reptil mantuvo su presencia muy fuerte influyó en esas culturas por lo tanto el legado que dejaron el conocimiento las tradiciones en torno a la India la China incluso en Japón y en algunas otras partes de Asia siempre se ha venerado a la serpiente el culto a la serpiente les recomiendo también un vídeo que hice aquí hace más de un año donde hablé sobre la verdad del culto a la serpiente como distintas culturas tienen esa esa veneración aquí vemos por ejemplo estas imágenes donde es muy común el dios serpiente otra de las historias sobre estas razas intraterrenas nos habla sobre una de las más controvertidas sobre los habitantes del interior de la tierra llamado Shabber Mystery en 1945 la revista Amazing Stories publicó una historia contada por Richard Shaver quien afirmaba haber sido recientemente huésped de lo que quedaba de una civilización subterránea aunque pocos creyeron realmente la historia y muchos sospechan que Shaver pudo haber sido en realidad un psicótico Shaver siempre insistió en que su historia era cierta él sostuvo que la raza mayor o titanes llegó a este planeta desde otro sistema solar en el pasado prehistórico tras un tiempo viviendo en la superficie se dieron cuenta de que el sol les estaba haciendo envejecer prematuramente claro porque estas razas son razas degeneradas y una de las cosas que no soportan es la radiación del sol la luz solar los quema los destruye por completo entonces necesitan protegerse de eso por eso estas razas siempre les ha gustado manifestarse y vivir en la oscuridad como parásitos como entes así que escaparon bajo tierra construyendo enormes complejos subterráneos en los que vivir Shaver afirmó haber conocido a estos seres a pesar de la enorme popularidad de Shaver Mystery nunca se reveló la ubicación de la entrada a este mundo subterráneo y esa es una de las cosas por las cuales no se le prestó tanta atención a las historias del señor Shaver cuando se hablan de estos temas de razas intraterrestres obviamente sale a relucir la teoría de la tierra hueca es un tema muy interesante pero desde mi punto de vista siento que hay muchas confusiones hay muchas cosas que no se entienden o que las piezas no están organizadas de la forma correcta para entender qué fue lo que sucedió primero vimos al chamán donde él afirmaba según sus creencias de que bueno estos seres realmente son originarios del centro de la tierra viven ahí y no provienen de otros mundos luego estaba la leyenda de los Hopi que ellos sí dicen que vienen de otros mundos pero que muchas de estas razas se establecieron bajo tierra algo que confirman otros pueblos de África de la India y algunas otras leyendas que hablan de estas razas intraterrenas entonces cuando se habla de los reptilianos de los grises de los insectoides de los rigelianos de los hiperbóreos de Miguel Astar Cherán y el comando Astar bueno de todas estas razas de los nórdicos de todas estas razas que la mayoría ya se presentan como positivas estas razas tienen algo en común y es que su hábitat en este planeta tierra está bajo la superficie y por qué está bajo la superficie no es porque ellos sean originarios de ahí porque además de esto además de estas razas que mencioné que son negativas hay otras razas o pueblos que pertenecen a la misma raza humana tribus muy antiguas ancestrales que lograron construir complejos bajo tierra para protegerse de ciertos cataclismos o situaciones que ocurrieron en el pasado también razas extraterrenas de carácter positivo han establecido algunas comunidades y estructuras bajo tierra pero cuál es la diferencia entre las razas positivas y las razas negativas que habitan bajo tierra principalmente es la profundidad en la que se ubican estas ciudades por lo general las comunidades o razas humanas que se han logrado establecer bajo tierra lo hacen a una profundidad muy corta es decir cerca a la superficie terrestre y por qué lo han hecho primero porque es bastante complejo construir a mayor profundidad segundo porque los recursos naturales que se necesitan para poder vivir dignamente están sobre todo en la superficie no quiere decir que bajo tierra no se puedan conseguir alimentos ni nada de eso pero es mucho más sencillo en la superficie y tercero por el tema de la luz solar el ser humano necesita la luz solar nosotros no somos vampiros no somos entes ni nada de esto entonces el ser humano necesita estar cerca a la energía que provee el sol que es el que sustenta y da la vida en este planeta caso contrario sucede con las razas negativas estas razas se han ubicado en sus ciudadelas a grandes profundidades primero porque tienen la tecnología para hacerlo tienen los avances tecnológicos para cavar más profundamente al interior de la tierra segundo porque no les interesa que el ser humano los vea fácilmente que el ser humano llegue fácilmente a sus ciudades a sus mundos intraterrenos por eso cavan más profundo y tercero porque no les gusta la luz solar no soportan la energía de nuestro sol que al ser humano le da vida pero a ellos lo destruye entonces esas serían como las diferencias más fáciles de comprender y además hay otro punto hay muchos grupos comunidades o corrientes místicas que van a ciertos lugares o que hacen ciertas terapias para contactarse con ciudades intraterrenas con maestros ascendidos que viven por allá que supuestamente les da conocimientos o les enseña cosas tienen que saber que las razas positivas que viven bajo tierra no hacen este tipo de contactos es decir usted no se contacta con razas de la luz o con comunidades de seres humanos a través del astral a través de prácticas de meditaciones extrañas ni yendo por ejemplo al monte Shasta hacer por allá cosas raras no es necesario que usted haga eso esas formas de contactar que acabo de mencionar a través de prácticas místicas son las formas que utilizan los entes de la fuerza oscura para robarle su energía espiritual y su energía mental entonces eso demuestra que son razas negativas son razas que se vieron obligadas a esconderse porque en un principio ellos estaban establecidos sobre la superficie y tenían complejos construían templos y cosas para mantenerse ahí recuerdados de la luz solar y que bueno el ser humano no los lograra ver tan fácilmente por eso ellos se cubrían con velos o iban en sus naves o estaban metidos en sus templos y solo tenían contacto con ellos los sacerdotes entonces de ahí es donde viene la tradición de que el pastor el sacerdote el cura es el intermediario entre el pueblo y Dios porque así fue desde el pasado pero ese modelo no lo aplicó ningún Dios verdadero ese modelo lo aplicaron los falsos dioses entes extraterrenos que se hicieron adorar generaron cultos en torno a ellos y solo elegían a unos pocos para que llevaran el mensaje desde el Dios hasta la población y viceversa eso fue por ejemplo lo que hizo Moisés subía al monte Sinaí hablaba ya en la nube o en la nave con Jehová Jehová le dictaba unas leyes él bajaba y se las entregaba al pueblo el pueblo tenía insatisfacciones y cuando él iba a hablar con Jehová le decía oye mira el pueblo tiene estas necesidades tiene hambre tiene esto y Jehová le decía haz esto y Moisés bajaba le daba el agua le daba el maná bueno ya ustedes conocen la historia esa era la forma en que estos seres se comunicaban a través de intermediarios y eso sigue sucediendo hoy en día usted quiere buscar contacto con esa divinidad que tiene por dentro o quiere saber que Dios o cualquier pregunta existencial que usted tenga y siempre el sistema le va a poner a un intermediario para que le diga qué es lo que usted tiene que hacer pero ese modelo no es original ese modelo lo instauraron estos entes que cayeron aquí entonces ellos establecidos en un principio sobre la superficie gobernaban de esa forma su mandato era casi que directo e hicieron barbaridades en ese tiempo matanzas guerras manipulaciones bajo ese contexto razas positivas hombres universales provenientes de otros mundos también seres humanos como nosotros más avanzados en tecnología en espíritu en conciencia decidieron comenzar a erradicar a esas razas invasoras se dieron distintas batallas se dieron distintas guerras desde el pasado y estas razas fueron mermándose el diluvio universal fue el resultado de una de estas batallas lo que pasó en Marcahuasi por ejemplo fue el resultado de una de estas batallas y muchos otros puntos donde hay rastros de destrucciones masivas y donde cuentan muchas leyendas que en esos lugares donde hay estas destrucciones masivas perecieron razas antiguas entonces ellos al ver esta situación estas razas negativas tuvieron que esconderse y lo que hicieron fue meterse en nuestro mundo bajo tierra y comenzar a construir ciudades y ahí es donde comienzan teorías como la tierra hueca que tiene partes de verdad como por ejemplo que evidentemente bajo la superficie hay ciudades hay complejos y se esconden razas ahí lo que no es cierto es que la tierra sea así como este dibujo que vemos acá que parece como un hueco un mundo intraterreno completamente hueco es cierto que hay un sol interno y ese sol es el corazón de la tierra todo ser vivo en la creación tiene un corazón el planeta tiene el suyo y ese es el corazón que pulsa y palpita para sustentar la vida planetaria no es un núcleo de hierro como dice la ciencia sino que es un ser de luz un corazón que tiene nuestro planeta pero el planeta no es hueco así como se ve acá ni tampoco es así como lo muestra la ciencia en estas imágenes que son las que nos mostraron en el colegio el planeta es más cavernoso tiene grandes extensiones sólidas pero también tiene grandes extensiones vacías o con cavernas donde perfectamente se pueden construir ciudades donde pueden vivir comunidades debajo de la tierra corre agua hay fauna hay flora no de la misma forma que la superficie porque la vida de la superficie se desarrolla con mucho más potencial por el tema de la luz solar pero bajo tierra hay vida hasta donde los rayos puedan penetrar luego ya más profundo ya pues ya las condiciones de vida son más complejas es como el tema del océano entre más profundo usted baje pues ya hay pocas especies que pueden sobrevivir en esas en esas presiones en esas condiciones en el centro de la tierra es igual por eso las razas positivas de seres humanos siempre están muy cerca de la superficie los demás bichos las demás razas negativas si tienen que ir un poco más profundo porque ellos huyen del sol y no quieren que nos demos cuenta que existen esa es la diferencia entonces el punto aquí es que estas razas provienen de otros mundos no son de origen intraterreno su origen es extraterrestre y luego diversas situaciones se vieron obligados a esconderse bajo tierra y se convirtieron en seres intraterrenos de ahí en adelante y así es que se entenderían todas estas informaciones y estas leyendas antiguas para que no creamos que todas las razas que dicen vivir bajo tierra son positivas quieren un bien para la humanidad y las distintas corrientes que dicen que contactarse con los seres de Agarthi Shambhala pues es lo mejor que usted puede hacer es la panacea espiritual eso es lo peor que usted puede hacer ahí le están robando su energía le están robando su espíritu y le están robando su espiritualidad los que se contactan de otras formas ya usted los identifica y puede entender su procedencia de oscuridad su manipulación y su intención ancestral de destruir al ser humano comentábamos ahorita de los Nagas la raza serpiente que tiene un odio contra el ser humano así son todas estas razas negativas tienen un desprecio contra el ser humano ¿por qué? porque ellos están condenados a destrucción y nosotros somos una creación que está en proceso de avance nosotros tenemos la oportunidad de resarcirnos de reencarnar de avanzar de transformarnos mientras que ellos están completamente condenados a la destrucción no hay nada que hacer y por eso en sus últimos pataleos por sobrevivir quieren llevar al mundo a una destrucción a una guerra final y a un control total algo que afortunadamente no le durará para siempre bien esto era lo que quería compartir el día de hoy me pareció interesante hablar sobre esa entrevista del chamán y aclarar algunos puntos sobre estos mundos intraterrenos todas estas historias siempre aclarando que desde el punto de vista de lo que yo comprendo de mi investigación y de todo lo que he aprendido en estos años de búsqueda usted puede tomarlo o puede desecharlo ya esa es su decisión quiero saber su opinión en los comentarios si este video le gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video